¡Bien, Dactebané! Hoy es el gran día que tenemos que salvar a Enmaguaxon. Estoy muy feliz de participar en esta misión, Dactebané. Gracias a todos por haberme invitado. ¿Por qué te quedas callada, Enmaguaxon? A ver, lánzame un Wingwardian Leviosa. O también puedes invocar un caballo con cara de pájaro. Burrito, te estás equivocando. Eso que está hablando ahí no es Enmaguaxon. Se parecen, pero no es. Oye, oye, Dactebané. ¿Te parece si me regalas el autógrafo de Harry Potter o me dices Espectro Patronus? Que en serio soy muy fan de todos ustedes, Dactebané. Aunque si quieres también puedes agregarme a Free Fire. Mi nombre es Burrito el Crack. Yo no soy Enmesto. Suficiente. No puede ser, muchachos. Necesito encontrar hidrógenos porque acabo de ver a la baba de Boruto. ¡Maldición! ¡Está demasiado buena! Oh, se me ocurrió una idea. Voy a hacerme pasar por vendedor de pizza. Y voy a meter mi *** en un hueco en la pizza. Y se lo voy a dar a la mamá de Boruto. Bro, ¿estás loco? Esa es una misión suicida. Pero bueno, por lo menos tenemos que practicar algo antes de que vayas a hacer eso. Bien, muchachos. Que comiencen las prácticas. Necesitamos más pizzas y más *** para meterlos en las pizzas. ¡Busquen! Tenemos un límite de tiempo de 30 minutos antes de que todas estas personas nos denuncien. ¿Pero qué le pasa a ustedes a Carl Blue? Este estudio de grabación es para grabar Rápidos y Furiosos 11. ¿Dónde está tu reto? ¿Dónde está la familia? Muchachos, ignoren al francés. No le presten atención. Recuerden que todos los franceses son homosexuales porque se saludan con un beso en la boca. Bueno, no sé qué más decir. Creo que voy a cantar un ratico. Grabé la penca de un maguey. Tu nombre. Unido al mío. Bueno, los voy a denunciar. Pero mira el lado positivo. Aquí todos salimos ganando. Usted me deja practicar para conquistar a la mamá de Burrito. Y su recompensa es hacer un niño tan kawaii como yo. ¡Feliz! ¿Qué más quiere? ¡Quiero denunciarlo! Lo siento, máster, pero solo es un niño. No puedes denunciarlo. Pues la próxima vez vamos a grabar Rápidos y Furiosos 8 en Colombia. Aquí no. ¡Qué asco con esta gente! Bien, muchachos. No pueden denunciarnos. Así que tenemos que seguir grabando. Busquen las pizzas y busquen los p***es. Necesitamos más p***es. Aprovechando el bug, voy a cantar una cancioncita. Vamos pa' la playa. Acúrate el alma. Ciérrala. Con que tú eres el mocoso que está pretendiendo a mi esposa, eh, Dag Tevayó. Por ahí escuché que te la pasas acosándola y viéndola por las esquinas. Pero déjame decirte algo. Para tu información, a mi esposa no le gustan los mocosos, Dag Tevayó. Allá le gustan los grandes y fortotototes, así como yo. Así que mocoso con aspecto de hippie que no se baña. Olvídate de ella. ¡Era broma! ¡Te caguí! ¿Qué te pareció la broma, Dag Tevayó? Me gustaría llamar esta sección La broma del hokage al mocoso con aspecto de hippie. Quedaría bien cool en un video de YouTube. Ya, ya, mocoso hippie. No llores, Dag Tevayó. Era una broma bien inofensiva. Además, quedó bien mamalona, ¿no, muchachos? Sí, sí, quedó bien mamalona, hokage. Lo que pasa es que esa es la crush de Iwabe. Por eso se puso a llorar. Eh, bueno, ¿quién tiene hambre? Ah, tengo un truco muy interesante. ¿Quieren ver cómo destruye una aldea pequeña con Kurama? Síganme los buenos. Hola, ¿qué tal, chiquillita? Soy yo de nuevo, la tía de Boruto. Tengo un mensaje muy importante para él. ¿Quién podría hacerme el favor de decírselo nuevamente? La que lo haga le voy a dar 20 dólares. Así que tómenlo, déjenlo. No mames, ¿hasta cuándo vamos a esperar las salchipapas? Esto me tiene molesto, ya tengo mucha hambre de actebané. Boruto, ¿por qué no te gusta que te digan esa palabra? Ya deja de preguntar, Sarada, porque simplemente no me gusta. Esa palabra me humilla. Tú otra vez, cabello morado. ¿Qué pasó? Cueme cuentas. Tu tía dice que sigues siendo boludo. Así que tú eres, ay, el tipo con aspecto pálido que es esposo de hino, ¿no? ¿Cómo? ¿De verdad que parece como que si estuvieras muerto? ¡Ja, ja, qué loco! Sí, es un gusto conocerte y por lo que veo tú eres la waifu más famosa del anime. Todos están loquitos por ti. ¡Ja, ja, ya basta! No sigas que me sonrojas. Sí, es que bueno, mi belleza es natural. Soy una Hyuga, ¿entiendes? Y entonces, ¿por qué me estás siguiendo? ¿Acaso quieres algo en específico, chico travieso? Bueno, en fin, habla ahora o calla para siempre, que no tengo todo el día. Bueno, quería ser sincero. Resulta que hino y yo estamos teniendo uno que otro problemita. Entonces, quería despejar un poco la mente. Tú sabes, salir contigo, disfrutar, beber unas copas. Ay, lo siento. Es que hay una persona que me gusta. Además, no me gustan los tipos pálidos. Ah, bueno, está bien, es una lástima. Pero para ser sincero, simplemente te invité a salir porque perdí una apuesta con Naruto. Bien, muchachas, pregunta rápida. ¿Bad Bunny o BTS? En lo personal, me gusta Bad Bunny, pero BTS no está nada mal, aunque todos se parecen. O sea, por allá escuché que ellos comen perros y gatos, porque bueno, ustedes saben de dónde son, ¿no? Yo lo único que sé de esa banda es que no puedo pronunciar sus nombres porque son muy complicados. Jin Wook, yo no sé qué, eh, Toma tu Yukota. Lo importante es que todas somos fans de Bad Bunny. Ahora, vístanse como unas burras con problemas mentales. No mames, pero se ven bien pendejas. Por un momento pensé que eran feministas. Ah, Jinata, mi amor, ¿dónde estás? Jinata, te estoy viendo, mi amor. ¿Y a ti qué te pasa nombrando a mi madre, Dak Tebané? Pinche hippie que no se baña. Ya, ya, chico, dejáis la pelea, dejáis la pelea. ¿Qué acaso no veis que estamos en un restaurante público? ¿No les da pena con las personas? Ey, todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Mi vieja amiga cabeza de calabaza. Te veo muy solita. ¿Te parece si tú y yo salimos y nos tomamos unas chelas? ¿Tú me entiendes? Bueno, ahora que me invitaste a salir, déjame decirte que me gustaría una casa, dos hijos, tres cuartos, una mesa de planchar, dos televisores, una nevera. Ay, no se te olvide hacer el chacachaca unas cinco o seis veces al día. Hola. Lamento llegar tan tarde, pero ¿quién es el suertudo que quiere regalarle algo a esta bella damisela que no tiene dinero para comprar un ramen? Ay, no seas tan regalada. Recuerda que primero tienes que sacarle una casa, un carro, una nevera, dos televisores por lo menos. Estoy chacacha y estoy horny. Necesito un hombre que satisfazca mis necesidades. Ahora mismo, ¿dónde están esos p***es? Porque tengo muchas ganas de tocarme. Oh, Robocod Sensei. Yo, a mi estimada, ¿podría por favor calmarse un poco? Que me está poniendo nervioso. Yo no estoy acostumbrado a tener este tipo de contacto con las mujeres. Así que por favor, aléjese un poco de mí. Déjate llevar. No, no, no. ¡Qué rico! ¿Qué, qué, tú, qué, qué? ¡Qué asco, unos bichos! Aló, Dr. Bayou. Les habla el Hokage, el más perrón. Quiero decir que mi internet está presentando fallas. Así que por favor, envíen a un técnico lo más pronto posible. ¿Qué? Ah, eres tú, Hinata, mi amor. Ajá. ¿Qué fue lo que hizo tu hermana? ¿Qué? ¿Se puso bichos a tu hermana? Y yo no estaba... Quiero decir... Ah, qué pena. Qué pena, Hinata, que tu hermana se haya puesto bichos a... Ay, Dios. Bueno, voy a informarme aquí a ver qué me dicen con respecto a eso. No puede ser, Naruto. Era tu oportunidad y la desaprovechaste por estar metido en esta oficina todos los días. ¡Ja, ja! Ay, no me recuerdes eso, Dr. Bayou. Estoy muy arrepentido. Además de que ella es la waifu más ricolina de toda la aldea de Konoha actualmente, señor. ¿Cómo pude perder una oportunidad así, Chikamaru? ¿Dónde demonios estaban mis clones? Recuerda que la mayoría de tus clones los tienes distribuidos expiando a Sasuke. Uno lo observa mientras se baña, el otro mientras come, el otro mientras duerme y el otro lo sigue a todos lados. Ah, no más, sí es cierto. Esa información es muy confidencial, Chikamaru. No le vayas a decir a nadie que tengo 10 clones siguiendo a Sasuke todos los días. Qué bonito día, ¿no? Tarada, digo, Sarada. A ver, burrito. Más respeto con mi nombre que tú sabes que yo me llamo Sarada y no Tarada. Así que te me vas callando de una vez. Ay, no te molestes, Sarada. Es broma. Simplemente estoy jugando contigo. Por cierto, ¿dónde está Trollsuki? Espero que no se haya ido de la aldea porque lo más probable es que desencadene una saga de relleno realmente muy aburrida, la cual evitará que los espectadores nos vean tan seguido como el anime de mi padre. Tenías que hablar, tenías que hablar, burrito. Ahora se va a desencadenar una saga estúpida. Lo siento, Dr. Banea. A veces no puedo controlar mi impulso de hacer spoiler. Trollsuki, ¿dónde estás? ¿En serio te fuiste? Trollsuki, responde. Abre la puerta. Tenemos ya 15 minutos aquí esperándote. La puerta está... La puerta está abierta. No mames, hay que aprovechar el bug. Vamos a ver qué tiene de valor en la casa y se lo quitamos. Dacte, banea. Ok, es broma, es broma, Sarada. No te pongas así, es broma. Muy buenas, cordelitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que les haya gustado esta parodia de La Tía del Norte, la segunda parte. Coméntame aquí abajo qué te pareció y si te gustaría una tercera parte, aunque la tercera parte quizás no salga mucho La Tía del Norte, pero bueno, ahí me la ingenio a ver qué cosa sale. De igual forma, gracias por su apoyo, porque sé que cada vez que subo un video loco, ustedes lo reciben muy, pero muy bien. Y bueno, esto ha sido todo el canal de Antoni Sariokar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden suscribirse, darle a la campanita y nos vemos en la próxima. Chao, chao.